Hola, Rubén aquí con ustedes. Probablemente hayas oído hablar de mí, pero si aún no me conoces, soy partner certificado y embajador en Builderall. En realidad, mi historia en Builderall comenzó en el 2017, cuando lanzaron la plataforma a nivel internacional y creí en la idea y en la empresa desde el primer día. Pero hoy, en este video, por unos minutos no voy a hablar de mí, voy a hablar de Builderall y te voy a contar una historia de superación y de un montón de batallas de una empresa creada por un inmigrante que creyó en el sueño americano y revolucionó el marketing digital, luchando contra todo y contra todos y ahora está a punto de cambiar todo de nuevo. Y lo genial es que ahora tú vas a formar parte de esta historia. En el 2014, Eric Salgado inició un nuevo proyecto. La idea era totalmente innovadora, una plataforma de herramientas que combinara e integrara todas las herramientas de marketing digital que un emprendedor necesita en un solo lugar y con un único acceso por un precio que tuviera sentido. Bueno, para hacer la historia corta, después de tres años, en el 2017, lanzamos Builderall y la primera y única plataforma de marketing digital con herramientas para crear sitios web, blogs, embudos de ventas, email marketing, e-learning y recursos de diseños y todo por el precio de una sola herramienta. Cuando entramos en esta industria, fuimos percibidos como una confrontación directa con los gurús del marketing digital de la época, ya que percibían que había que invertir mucho en cursos y herramientas caras y que el valor estaba en el precio. Si es bueno, tiene que ser caro. En aquella época, todo el mundo vendía cualquier cosa por un precio excesivo y nos enfrentamos a todos que nos decían que no íbamos a durar. Inmediatamente, por miedo a perder la gran cantidad de comisiones que ganaban con esas plataformas caras, todos empezaron a atacar la imagen de Builderall sin siquiera conocer o probar la plataforma. Estos gurús que dictaban las reglas del mercado ganaban comisiones por la venta de constructores de páginas, sistemas de marketing, plataformas de check-out, etcétera. Todo requería una herramienta y cada herramienta tenía un costo absurdo que a la vez generaban una nueva comisión para el gurú. Las empresas de la época recurrían a presentaciones en vivo, hablando de Builderall y explicando que quien hace todo, no hace nada bien. Pues bien, como se han dado cuenta, los enfrentamos al mundo. Y sí, fue muy difícil construir nuestra presencia en el mercado y todo ocurrió en Brasil, donde nació Builderall. Mientras que fuera de Brasil, era aún peor con los gurús burlándose de lo que hacíamos y el acento de nuestro CEO Eric al hablar el inglés. En cierto modo, era un recién llegado que llegaba a América con una idea loca. Sin embargo, algunos emprendedores con visión que no estaban influenciados por estos gurús de la época se dieron cuenta de cómo operaba y cómo se iban a beneficiar. Así que decidieron darnos un voto de confianza. Algunos se dieron cuenta de que Builderall tenía 17 herramientas integradas en ese momento, pero cada herramienta tenía su propio equipo de desarrollo. No se trataba de un emprendedor intentando de hacerlo todo, sino de un emprendedor gestionando varios equipos e integrando todo para facilitarle la vida del cliente. Estos chicos se dieron cuenta de esto y comenzaron a usar Builderall. Y por supuesto, se enamoraron y nos ayudaron a promover Builderall y a otros vendedores digitales. Cuando algunos marketers se unieron a nosotros en esta lucha, toda la comunidad empezó a abrir los ojos y a cuestionar a las otras compañías. ¿Por qué te voy a pagar 100 dólares para construir solo páginas si en Builderall lo tengo todo? ¿Por qué te voy a pagar por tan solo tener 5,000 leads si en Builderall tengo leads ilimitados y todas las demás herramientas? Así fue como empezamos a ganar un espacio en el mercado. En 2018, las empresas decían que era imposible hacerlo todo bien. Se dieron cuenta de que Builderall creó un nuevo mercado y que le sacamos su zona de confort y de su monopolio. Y todos empezaron a desarrollar también múltiples herramientas. Todas esas empresas que nos criticaban hoy se anuncian diciendo que son las únicas que tienen todo en un solo lugar. Miren qué ironía. El problema es que cuando se dieron cuenta de que cambiamos las reglas del juego, ya estaban muy atrasados y tres años después siguen tratando de alcanzar a Builderall. Es un hecho que están años atrás de nosotros en absolutamente todo. Nadie allá afuera ofrece la cantidad de herramientas totalmente integradas que nosotros ofrecemos. Nadie ofrece la misma calidad. Nadie tiene la misma infraestructura que tenemos nosotros. Nadie puede trabajar con los precios que nosotros trabajamos. Y mira, hoy ya no solo son 17 herramientas. Hay más de 40 herramientas totalmente integradas. Lo único que sé es que en el 2020 ya había gurús que vendían nuestras herramientas porque se dieron cuenta de que no era posible competir con nosotros en este mercado. Ahora en el 2021 lanzamos la quinta versión de nuestra plataforma con muchas novedades. Entre ellas, ser la única plataforma del mundo que trabaja con un sistema de inteligencia artificial para ayudar al usuario en sus tareas. La plataforma entiende lo que quieres y te muestra los tutoriales y la formación adecuada en tu panel de control. Hemos conseguido crear una plataforma que proporciona el máximo rendimiento a los profesionales del marketing digital más exigentes con todas las herramientas, características, rendimiento e integraciones necesarias para crear los mejores embudos de ventas y campañas de marketing digital posibles. En 2017 comenzó la revolución y ahora, en 2021, la segunda revolución está en camino con toda la fuerza para llevar la calidad y la eficiencia de su marketing digital al siguiente nivel con más herramientas, más posibilidades, más estrategias y más recursos para permitirle apuntar a los mejores resultados. Builderall 5.0 trae nuevas herramientas, actualizaciones, una nueva interfaz, mejoras multimillonarias de infraestructura y la mejor calidad en el marketing digital a nivel mundial. Nuestro objetivo ahora es consolidar nuestra posición como los mejores del mundo. El lanzamiento de Builderall 5.0 es el jueves y me será imposible hablar de todas las 45 herramientas, actualizaciones y la actualización de la infraestructura. Así que aquí, hoy y mañana, pondré algunos videos cortos de nuestras herramientas y así te familiarizarás con la mayoría de ellas. Y el jueves podemos centrarnos en las actualizaciones y la super oferta VIP para este grupo. No te pierdas el lanzamiento en vivo. Si trabajas en el marketing digital, este evento es súper importante para ti y cuento contigo para que me ayudes a hacer historia y a seguir mejorando el marketing digital en todo el mundo. Mira todos los videos, sigue compartiendo tu enlace y nos vemos luego.